Hola México, hola mundo entero, bienvenidos al buen pensamiento, la verdad. Amigas y amigos, nos reunimos hoy en el Consejo Estatal de Protección Civil por la presencia del huracán Yon en la Costa Chica de Oaxaca para planear todas las medidas preventivas y proteger a las familias oaxaqueñas que viven en la costa y en la Sierra Sur. Ante esta situación he decidido trasladarme junto con personal de protección civil a la costa para coordinar las acciones que ya estamos implementando para gestionar la emergencia. 1. Generar el despliegue institucional de todos los organismos estatales. 2. Movilizar maquinaria que nos permita atender cualquier contingencia en los caminos y en sus rutas. 3. Habilitar albergues temporales para la atención de las familias en la zona. 4. Evacuar zonas turísticas. 5. Suspender las clases en todas las instituciones educativas de la zona. 6. Mantener informada a la población de manera permanente y evitar falsas alarmas. Por eso invitamos a la población a permanecer atenta a las recomendaciones de las fuentes oficiales y resguardarse en un lugar seguro que sus autoridades van a indicarles ante la presencia de este huracán. 6. Si vive cerca de algún río o laguna vigila el nivel del agua en caso de reportarse deslaves, caídas de bardas e inundaciones, alejarse de la zona y reportarlo a las autoridades correspondientes. 6. Si la autoridad lo indica, es importante evacuar la zona y acudir a un refugio temporal. 7. Para nosotros, la seguridad de las familias oaxaqueñas es lo más importante. 7. Seguiremos informando el avance de estas acciones. 8. Muchas gracias a todas y a todas. 8. Gobierno del Estado de Oaxaca. Somos un pueblo transformando su historia. 9. John se intensificó a huracán categoría 2 frente a costas de Oaxaca y Guerrero. 9. Las amplias bandas nubosas del sistema ocasionarán lluvias puntuales extraordinarias en Guerrero y Oaxaca. A las 3 de la tarde horas, tiempo del centro de México, John se intensificó a huracán de categoría 2 en la escala Saphir-Simpson. 9. Se localizó a 90 kilómetros km al sur de Punta Maldonado, Guerrero y a 155 kilómetros al oeste-suroeste de Puerto Escondido, Oaxaca, con vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora, kilómetro por hora, rachas de 195 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el norte a 9 kilómetros por hora. Su circulación ocasionará lluvias puntuales extraordinarias superiores a 250 milímetros. MM, en Guerrero y Oaxaca, torrenciales de 150 a 250 milímetros, en Chiapas, intensas de 75 a 150 milímetros, en Puebla y Veracruz, muy fuertes de 50 a 75 milímetros, en Michoacán, Morelos y Tabasco, así como puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros. En Estado de México. Se prevé viento con rachas de 100 a 120 kilómetros por hora y oleaje de 3 a 5 metros, M, de altura en costas de Oaxaca, rachas de 40 a 60 kilómetros por hora con oleaje de 1 a 3 metros en costas de Chiapas y Guerrero, así como trombas marinas en costas de dichas entidades. Las precipitaciones mencionadas podrían generar encharcamientos, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, por lo que se exhorta a la población, a los turistas y a la navegación marítima, a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, SMN, de la Comisión Nacional del Agua, con agua, seguir las recomendaciones de protección civil y extremar precauciones ante las lluvias, viento y oleaje elevado. El SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes, de Estados Unidos de América, establece zona de prevención por efectos de huracán desde el este de Acapulco, Guerrero, hasta Vallas de Huatulco, Oaxaca, y mantiene zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde el este de Vallas de Huatulco hasta Salina Cruz, Oaxaca. Si les gustó el vídeo, compártelo y no olvides dejar tu like, y suscríbete para más contenido emocionante como este. No olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de futuros vídeos. Hasta la próxima y gracias por tu apoyo.